Los hijos de los caras, venidos del mar, crecen juntando en la espuma de las olas, peces y caracolas. Ellos que fundaron Carán, en la bahía azul que llamarán Caraques, han recibido una orden de la diosa Uniña, la Esmeralda. El señor de todos, al que llaman Shiri, el que tiene en la frente la chispa verde cedida por la diosa, debe vencer la cordillera, los vientos y la nieve y llegar a Kitu, tierra de magia y de misterios. El Shiri junta la tropa, junta maíz, junta los sueños y la fuerza y parte. No importa la selva, no importan los riscos, las quebradas, la ventisca o la nieve, pero llegan. El sol les compone los huesos y la fuerza, sienten los valles de la sierra. El Shiri sabe que es la tierra que ha buscado y se dispone a conquistarla. Doscientos años combatieron los Caras para imponer a los Kitus sus armas y su nombre. Solo entonces se atrevieron a enfrentar a los Puruaes, mas no pudieron vencerlos. Cansado de guerrear, Carán, el Shiri undécimo, propuso al régulo Condorazo enterrar a Dios y casar a su hija Toa con Duchicela, hijo de Condorazo. Así fundieron dos naciones para crear el reino mágico de Quito. A la muerte de Carán, reconocieron a Duchicela como Shiri, ciñéndole el Chautun de Esmeralda. Condorazo fue despojado de su reino y a pesar de que la sangre Purua se mantendría en los Duchicelas, hijos de su hijo, se retiró resentido a morir frente al Chimborazo. Y se elevó y creció como protesta hasta volverse montaña, donde hoy vemos Condorazo, convertida en roca, tu cara de viejo terco. Junto al cielo, pegado a los volcanes, se extiende el reino de Quito. 70 años gobernaron Duchicela y Toa, y Autachi su hijo 50, y bajo el gobierno de su nieto Huancopo, los mindaláes negociaban en la costa y el oriente. Las mujeres inventaban viandas de maíz, los hombres tejían y ensartaban muyos, los chamanes honraban a las huacas, dioses hechos montes, y las jovencitas burlaban al arco iris para que no las embarace. Hasta que un día un trueno sacudió los andas. Por el sur aparecieron los hijos del sol. Que no quede paso donde no se ponga ofensa a los cusqueños, dijo el siri a sus aliados, y desde Loja hasta Quito se aprestaron a defender su tierra hasta la muerte. Cuentan los incas que en el principio, rompiendo las tinieblas, el dios Solinti Viracocha entregó a Manco Capac y a su mujer Mamaogyo una vara de oro y les ordenó buscar el ombligo del mundo. Manco Capac recorrió los montes, desafió los riscos, descendió a los valles y lanzando al aire la vara, encontró la tierra prometida y fundó el Cusco. Somos hijos del sol, proclamó Manco Capac y engendró la raza de los incas que por alianzas y guerras formó el Tahuantinsuyo, el imperio que se extiende hacia las cuatro partes del mundo. Viendo cumplida su voluntad, Viracocha bajó al mar, llegó a Manaví y se marchó llevado por las olas. Y prometió volver para refrescarnos la memoria. Vienen del sur empujados por el viento. Tupac Yupanqui junta pueblos para armar su imperio. El Hijo del Sol quiere la tierra de los Siris. El Sol de Quito, el que no da sombra. Hualcopo lo enfrenta, el héroe Epiclachima lo detiene. Son doscientos cincuenta mil los del Cusco. Los brazos quiteños se multiplican por diez y solo tras medio año de combate cae Epiclachima, el cinche fuerte. Hualcopo Duchisela muestra su frente altiva. Solo muerto me cogerán, reta el viejo Shiri. Solo muerto tendrán mi reino, desafía. Y previendo su ausencia, encomienda a su hijo Kacha mantener la resistencia. Al Shiri Kacha, rey de piedra, no le acobarda arrastrar sus piernas débiles. Sus generales, Calicuchima, Pintag y Naxacota, le prestan las suyas para detener a Huayna Capac. El Inca no se explica de dónde saca fuerzas Pacha, hija del Shiri, que ataca y huye, que mata y enamora. Hay que exterminarlos, ruge Huayna Capac, y tiñe de sangre una laguna y aguarcocha. Desde entonces, las llamas tienen lágrimas de estupor y de vergüenza. Muerto su padre, Pacha no permite a Huayna Capac proclamar victoria. Y el vencedor es vencido, por los ojos de fuego y el cuerpo de hechicera. Y triunfa el amor, y el pueblo ve en el hijo de los dos, en Atahualpa, no al Inca, sino al Shiri, de la indomable estilpe de Uchicela. Atahualpa se adiestra en las leyes y el combate. Su padre, Huayna Capac, ha dividido en dos el imperio grande para dejar a su hijo predilecto la tierra del sol, la de los Siris. Huáscar en el Cusco declara otra guerra imperdonable. Combaten los ejércitos y la suerte va y viene entre ambos bandos. Atahualpa cae prisionero y se transforma en serpiente para burlar la cárcel y la muerte. Al final, son los de Quito los que triunfan y arrasan la ciudad sagrada. Atahualpa es el dueño y señor del gran imperio. Nada se mueve o vuela sin permiso de su mano. Apresa a su medio hermano y espera la llegada de los blancos a la tierra del sol. La tierra es redonda, proclama Colón, y su voz es viento que se pierde en las cortes de la vieja Europa. Isabel le cree. La reina católica empeña sus joyas y empuja a Colón a la aventura. Deja puerto de palos y se adentra en un mar inexplorado. El genovés ha dicho que encontrará oriente navegando hacia occidente. Setenta días navegan, el tiempo pasa, y se amotinan y conminan al almirante a que retorne. Calma, pide Colón, denme tres días. Y rezan todos por el milagro. ¡Tierra, tierra! grita Rodrigo nacido en Triana. 12 de octubre de 1492 ¿Quiénes son estos que espantan las guacamayas y qué es lo que ocultan tras esas barbas? Piensan los dueños de esta tierra que abre su cofre de maravillas. Tras las huellas de Colón, impulsada por ansias de oro y aventura, España descubre el continente. Joven y audaz, Vasco Núñez de Balboa se enrola en la conquista del Darién, mas no tolera mando ajeno y se proclama autoridad de la colonia. Vence a los guerreros de plumas de Quetzal y los convierte en aliados de su causa. Así conquistó nuevas tierras y el amor de Allanazí. Y conoció que al sur se extendía un mar inmenso y un gran imperio repleto de tesoros. En septiembre de 1513 llamó Pacífico al mar del que fue descubridor y adelantado. Se ganó el afecto de españoles e indianos y los celos de Pedrarias, el gobernador enviado por los reyes, que ofuscado por el odio, lo condenó al cadalso sin considerar el valor de sus hazañas. El viento convierte en cometa tu cabello, Manuela Sáenz. Que teña subversiva, te alineas entre los adelantados de la patria nueva. Dejas de lado al mundo, en que no cabes, y lanzas tu corazón apretado en una corona de laureles. El libertador desmonta de su gloria, te busca en los sones de violines y guitarras para inaugurar un amor inédito que te libera y le libera y que solo puede ser acunado por los Andes. En Lima tu valor será reconocido caballereza del sol. En las campañas serás generala. En Bogotá la fría noche setembrina conoció el temple de tu raza. Libertadora del libertador, librándole de la traición y de la muerte. Manuela Sáenz, tu huella ilustre es impronta de amor y de coraje. Envuelta en bandadas de nubes, San Diego dormita y sueña. Los frailes inundan con sus rezos los salones, sin pensar en Manuel de Almeida, que en silencio abandona la clausura para buscar en la guitarra nuevos sones y en Mercedes el amor de sus amores. Y ya tienen la risa de la alondra, miel de chirimoya entre los labios y cadencia de bongó en las caderas. Mas el prior le pilla y le reprende, y en penitencia le encierra y le encilicia. Él azota las paredes y la cama, y solo piensa en Mercedes y en la farra. Burla burlando la severa guarda, y sin respeto a la imagen pía, pisa los hombros del crucificado. ¿Hasta cuándo, padre Almeida, amonesta el señor de las alturas? Hasta la vuelta, señor, responde el cura. Mas una noche descubre el cortejo que conduce su cuerpo inerte, pide perdón al prior y al cielo, y se vuelve ejemplo, santo varón y leyenda azul de este quito eterno. Cuentan los ancianos que el primer dios de los Andes enseñó a sus hijos a respetar la naturaleza, con sus plantas y animales, a tomar de ellas solo lo indispensable para su sustento. Vivieron en armonía, hasta que un día hirieron sin razón a la gran serpiente. En castigo, la serpiente vomitó tanta agua que anegó toda la tierra. Compadecido, el dios de los Andes los salvó, construyendo una casa en el Pichincha. Cuando pasó el temporal, bajaron a los valles para vivir juntos, pero al llegar, se vieron condenados a no entender lo que entre sí hablaban, por lo que tomaron de la mano a sus mujeres, y se marcharon a fundar nuevos mundos y ciudades. Entre Bahía de Caraques y Zumba, lo que hoy conocemos como Pundilla de Santa Elena, gobernaba Tumbe, dueño de las olas y la arena. Este gran señor tenía dos hijos, Kitumbe, guerrero, heredero de la fuerza de su padre, y Otoya, ceramista y soñador que inventaba música en quenas y zampoñas. Tumbe les adiestró en el uso de las redes y la lanza, y les infundió valor para que no temieran al hombre, a los animales o a la selva impenetrable, o al mar, inmenso y misterioso. Kitumbe conoció el amor y desposó a la hermosa Jira. Cumpliendo las órdenes de su padre, marchó con sus guerreros a las regiones del sur. Ella lo vio partir, mientras su lucero crecía en sus entrañas. Como otras veces Jira fue al río a buscar mensajes de Kitumbe, de pronto una golondrina dejó caer en sus manos dos granos amarillos, que hasta entonces nadie conocía. Jugueteó con ellos y los enterró en el ombligo de la tierra. Pasaron los días y las noches, y mientras crecía su barriga de colina, una planta apareció en el lugar donde había enterrado su tesoro. Descubrió el maíz, mazorca de arcoiris que los dioses regalaban a su pueblo. A su regreso, Kitumbe encontró a su hijo recién nacido. Lo llamó Huayanaí como la golondrina, y agradeció el doble regalo de los cielos. Todo juntado en hoja, verde, chuchones de luz y sabía nueva, alimento de los dioses para el hombre, maíz que en el valle estupe al lander. Gracias. Gracias.